Pasando al pronóstico extendido, hablamos del día jueves donde vamos a continuar con buenas condiciones de tiempo, con cielo mayormente despejado. La mínima del día se ubicará en los 18 grados y una máxima que estará entre los 31 a 32 grados. Aquí se marca el ascenso en la temperatura porque el viento estará ubicado más sobre el sector noreste. Viernes que va a arrancar con buen tiempo, solamente en la mañana. Ya con el comienzo de la tarde, tiempo desmejorando, chances de lluvias y tormentas que se extienden hacia el resto del día. La mínima de la jornada será de 20 grados y una máxima de 30. La máxima estará sujeta a cuando comienzan a darse las precipitaciones. Que hay posibilidades que se adelanten y empiecen a afectar parte de la mañana. Pero esto lo vamos a ir viendo con el transcurrir de la semana. Repetimos, lluvias y tormentas desde las primeras horas de la tarde en adelante para el día viernes. Sábado que va a arrancar con chances de lluvias y tormentas. Aquí se van a mantener también en gran parte del día. Final de la tarde es donde llegaría el mejoramiento en las condiciones de tiempo con rotación del viento sobre el sector sur. Jornada que tendrá poco cambio de la temperatura, mínima de 20, máxima de 25 grados. Para cerrar el fin de semana te cuento, domingo con buen tiempo, eso sí, fresquita la mañana. La mínima del día se ubicará en los 14 grados aproximadamente y la máxima no superaría los 26 grados.